Miles de artículos a los mejores precios. Moda, calzado, piel, encería, joyería o bisutería, además de muebles, decoración, descanso, menaje, climatización o jardinería y mucho más. Es todo aquello que nos podemos encontrar si nos acercamos hasta el domingo por Expo Urense. De todos los expositores, un 70% son empresas locales. Están presentes, por ejemplo, las asociaciones de comerciantes de Urense Centro, de Ocouto, Ayariz, Shinzo y Ocarballiño.